Hola familia, ¿cómo están? Soy Alex y bienvenidos a un nuevo video. Hace algunos meses tuvimos la fortuna de tener este carro y los comentarios en ese video no se hicieron esperar de que es un carro muy difícil de mantener, más que todo por su consumo de combustible. Y bueno, según mi análisis, sí podrían ustedes llegar a tener la razón. Pero es un carro muy completo y que difícilmente es un auto que tiene muchas cosas que autos de nueva generación no tienen. Eso está por debatirse y lo podríamos hacer en otro video. Lo que sí es muy cierto es que es un auto muy completísimo, que incluso mide más de 4 metros con 70 centímetros. Pero sí los comentarios nos hicieron esperar de que es un auto muy difícil de mantener precisamente por el consumo elevado de combustible. Pero bueno, eso lo vamos a saber en unos momentos. Así que familia, bienvenidos a Auto Latino. Y hoy vamos a hacer lo que ya se volvió costumbre en nuestro canal, esta nueva sección del canal de cuánto consume. Atrás de mí está esta estación de servicio y este carro lo vamos a llenar a full. Primero que todo, este carro no tiene en estos momentos ni una gota de combustible. Es decir, lo vamos a llenar a full y nos vamos a dar cuenta cuántos galones de combustible le caben al tanque de combustible. Una vez que canqueemos este auto a full hasta que se dispare la pistola, vamos a hacer un recorrido por la ciudad de Cali. Pero recuerden, hoy es domingo, no van a haber muchos trancones, pero vamos a hacer un recorrido como cualquier otro ciudadano en cualquier otra ciudad del mundo. Vamos a hacer aproximadamente unos 70, unos 80, unos 90 kilómetros, lo que nos permita el tiempo el día de hoy para poderle analizar cuántos kilómetros va a ser este carro respecto a lo que se consuma. Una vez recorramos esa cifra, vamos a volver otra vez a esta estación de servicio a tanquear otra vez este auto a full hasta que se dispare la pistola y hacer la división y saber cuánto se va a consumir tras haber recorrido esos kilómetros. Así que familia, bienvenidos, tómate un café y a esperar a ver cuánto consume este Mazda 6 2011 en su configuración All New. Hola, por favor, me tanquea este carro a full hasta que se dispare la pistola. Corriente. Bueno familia, como siempre, el contenido de valor de nuestro canal. A este carro le entraron 15.158 galones de combustible para un total de 233.130. Vamos a iniciar con nuestro recorrido. Vamos a poner el Trip A en 0, 660 y lo vamos a poner en ceros. Listo, iniciemos con nuestro recorrido. Estamos aquí en una vía que conduce al mar hacia Buenaventura para medirle el consumo de una manera un poquito más exigente. Vamos tres personas adultas, por supuesto, va su propietario y va otra persona más adulta. Y vamos hacia la vía del mar. Tenemos algún tranconcito por acá para que ustedes se den cuenta y vamos a hacer unos arrancones, vamos a hacer unos acelerones un poquito más fuertes para saber o emular o intentar emular cuando una persona tiene o es dueño de este automóvil para cuando uno lo acelere. Porque este carro acelera de una manera muy, muy buena, aparte del confort. Esta dirección, como lo pudimos ver en el análisis anterior, es muy precisa, es un poquito durita. ¿Pero por qué? Porque este carro va indicado precisamente para eso. Porque es muy aplomado, porque es tipo deportivo. Y las direcciones que son muy sensibles no son para nada deportivas. Se van poniendo duras un poquito cuando vamos ganando velocidad de manera segura. Pero de resto, en este carro, siempre o todo el tiempo, está bien, bien, bien y es muy directa. Es decir, que con un poquitico de movimiento de brazos ya el carro empieza a girar y tiene mucho aplomo este carro, como siempre lo hemos dicho en nuestro canal. Tenemos levas detrás del volante y tenemos una transmisión de 5 velocidades hacia adelante. Recuerden que es un Mazda 6 All New, año 2012, y tiene 91.000 kilómetros en suave, es decir, todavía tiene demasiada vida útil este motor. Y como les había prometido, vamos a pegar unos aceleroncitos como para tratar de emular cuando una persona tiene este carro y se quiere divertir. Un carro que se maneja muy bien y aquí ya empezamos a subir, a trepar, kilómetro 18. No hay muy pronunciado, por supuesto. Un carro que se mueve muy claro. Un carro que se mueve muy claro. Muy aplomado, se agarra muy bien, tenemos control electrónico de estabilidad a comparación de su hermano menor, el Mazda 3. Vamos a saber más adelante, ya tenemos 34.4 kilómetros de recorrido, a saber cuánto realmente este carro va a consumir en combustible. Todavía la aguja está arriba, todavía no se ha mosqueado, pero bueno, esperemos que nos dé un buen rendimiento en combustible. Bueno familia, y aquí ya vamos llegando al final de nuestro recorrido. Recorrimos 85.5 kilómetros y aquí estamos en la estación de servicio nuevamente. Vamos a llenar otra vez el tanque de combustible a full hasta que se dispare la pistola y saber cuánto este carro nos consumió tras haber recorrido esta cifra. ¿Cómo me le va? Bien, señor. ¿Me llenan ese carro por favor a full hasta que se dispare la pistola? Se lo bloqueó la máquina. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, con gusto. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿me llenas este carro por favor a full hasta que se dispare la pistola? Muchas gracias. Bueno muchachones, 86.3 kilómetros de recorrido. Listo familia, hasta aquí fue. Quedó nuestro carro a full. Muchísimas gracias. Familia, y ahora sí llegó el final de nuestro video. Vamos a sacar las conclusiones. A bordo de este Mazda 6 en su segunda generación 2012 con motor 2.5 litros, 170 caballos de potencia y alrededor de los 220 Nm de torque, hicimos el siguiente recorrido. Cali, Jamundí, en donde obviamente nos encontramos muy pocos trancones y muy pocos semáforos. Estuvimos por la avenida de Los Cerros ya en la ciudad de Cali, por supuesto. También en el Rompón de Siloe. Estuvimos por el túnel mundialista. Llegamos incluso casi al kilómetro 18. Hicimos unos arrancones. También estuvimos por el centro comercial de la estación, por la avenida Simón Bolívar, hasta llegar nuevamente a la misma estación donde llenamos este carro a full, pero infortunadamente no estaban funcionando los surtidores. Llegamos a esta estación unos kilómetros después, pero bueno, la diferencia van a ser mínima. Y una vez hicimos este recorrido, tanqueamos nuevamente este carro a full, hasta que se disparara la pistola. Pero después de haber recorrido 86.3 kilómetros de recorrido, este carro se consumió 2.084 galones de combustible, para un total de 41 kilómetros por cada galón. Y moneditas por cada galón de combustible, por supuesto. Es una cifra que me sorprendió bastante, incluso a su propietario, porque este carro sí consume bastante combustible. ¿Qué trancones? Nos encontramos muy pocos. Es un domingo en donde simplemente hubo muy pocos semáforos en rojo, pero sí lo teníamos en el radar, que hace unos 25, unos 28, 30, con bastantes trancones en alguna ciudad, como Bogotá, por supuesto, como Medellín, en donde hay muchísimo más tráfico y obviamente en las horas pico. Pero este carro en carretera y haber hecho 41 kilómetros por galón o un consumo mixto, sí nos sorprendió bastante, porque sí consume bastante combustible. ¿Tú qué crees, familia, de este carro? ¿Será que te ha consumido más, te ha consumido menos? ¿Será que de pronto es el diámetro de la llanta que se ha visto un poquito alterado? ¿Será porque es un motor con construcción antigua? ¿Será el peso de este auto? Aunque tenemos un confort increíble en este auto y un gran equipamiento. Incluso tenemos toda la seguridad que todos quisiéramos esperar. Así que, familia, dime tú qué piensas. ¿Lo tendrías, no lo tendrías? ¿Definitivamente estás buscando un carro más económico? ¿O simplemente te olvidas de su consumo y disfrutas a bordo de este auto? Porque qué gran manejo que tiene este auto. Familia, muchísimas gracias a la persona que me lo prestó. Gracias a todos ustedes por seguirnos. Suscríbanse, denle like, activan la campanita. Ah, y recuerda, esta nueva sección del canal de cuánto consume. Este carro nos sorprendió bastante, pero negativamente. Han habido carros que han hecho un consumo excepcional en carretera o mixto o en ciudad, pero este sí nos sorprendió negativamente. Familia, suscríbete y activa la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Y hasta el próximo video. Chao.